Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque Salapa y Chaozingo, también en Paso Morelos Brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera Una vez pase por Tasco, y plaza por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de cuella Ya me pasé por Huizuco, Tolol, Cicuitlas, Malá Bonito este Peca, Cuilco, Tuxpan y Mayanadán Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar De Telo, Loaban y Arcelia, yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo Haya en placeres de Loro, nos conocimos bailando Me dijo que ella nació, en Ciudad Altamirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié De los pueblos de Guerrero, ya no los voy a olvidar Yo me llamo de Tlapehuala, ya no los voy a olvidar Y yo me probé, ya no los voy a olvidar Y yo me voy a olvidar De los pueblos de Guerrero, ya no los voy a olvidar De los pueblos de Guerrero, ya no los voy a olvidar Música 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 Por bonita yo te quise, pero fue pura ilusión Música Porque cuando más te amaba, te fuiste desde mi cantor Música 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 El día que te alejaste, sin motivo y sin razón Música Música Porque conmigo perdiste tus labios con mi pasión Música 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 Porque si nunca regresas, voy a morir de dolor Mis amigos me aconsejan que no sufras por tu amor Mujeres son las que sobran, y siempre hay muchas mejor Mujeres bonitas son, malas con el corazón Cuando te ven más clavado, aprovechan la ocasión El mando que estoy tocando, la gente lo está escuchando Porque el ritmo está caliente y lo baila toda la gente El mando que estoy tocando, la gente lo está escuchando Porque el ritmo está caliente y lo baila toda la gente Todas las chicas bonitas, todas las apretaditas Que traen su lusa cortita y pantalón de caberita Todas las chicas bonitas, todas las apretaditas Que traen su lusa cortita y pantalón de caberita Por eso sigo caliente, tocando con mucho ambiente Para que bailen mi mambo en todito el continente Por eso sigo caliente, tocando con mucho ambiente Para que bailen mi mambo en todito el continente Y dice ¡Rico el sabor! ¡Con luz herrera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El mambo que estoy tocando, la gente lo está escuchando Porque el ritmo está caliente y lo baila toda la gente El mambo que estoy tocando, la gente lo está escuchando Porque el ritmo está caliente y lo baila toda la gente Luce en su cintura sexy, se mueve rico y sabroso Pero la que más lo mueve, la del vestidito rojo Luce en su cintura sexy, se mueve rico y sabroso Pero la que más lo mueve, la del vestidito rojo Por eso sigo caliente, tocando con mucho ambiente Para que bailen mi mambo en todito el continente Por eso sigo caliente, tocando con mucho ambiente Para que bailen mi mambo en todito el continente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese! ¡Rico, ma! ¡Rico, ma! Ahora me paso muy borracho en las cantinas Por una ingrata que no me supo querer Yo la adoraba y con otro me traicionaba A mi cariño no lo supo comprender Vengan amigos, les invitaré unas copas Que solo el vino de su amor me va a apartar Porque en mi juicio veo que no puedo olvidarla Solo borracho su amor no me va a importar A los humildes los traicionan las mujeres Si uno las quiere se hacen de mal corazón En este mundo no hay mujer que sea sincera A mis amigos se los digo en mi canción Adiós mujeres, no quiero más ofenderlas Perdonen todas y les digo la razón Solo recuerden las palabras de un borracho Que por quererla se tiró a la perdición Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Cuéntame todas tus penas Y yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo siento seguir igual Haciendo a un lado tus penas Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Yo te amaré con el alma Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música Música Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando Música No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba Yo esperaba que tu me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonon de fracasos Música Las heridas que tengo sangrando Solo tu me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Música Cuando todo mi mal se haya ido Música Una reina serás para mi En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a darte la vida Lo que a nadie jamás se lo di Música Las heridas que tengo sangrando Solo tu me las vas a curar Solo tu me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tu me tendrás que arruinar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Música 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 Mi gusto es Música Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Y mi gusto es El amarte jovencita Música Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Música Pero chiquitita Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Música Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazos Música Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Música Música Mi gusto es Música Mi gusto es Música 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 Esa fue mi novia Lo digo donde quiera Música Música Esa fue mi novia Lo quiera o no lo quiera Música Si digo que fue mía Música 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 Al vato presumido Que trae de noviecito Música 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 Que se ande con cuidado, porque yo soy maldito A mí que me presume, si fui su mero mero A mí que me presume, si al fin yo fui el primero Si a alguno no le gusta, lo que yo estoy cantando Que tire la canica, pa' que siga rodando Si ahora no me quiere, me importa muy poquito Que se ande con cuidado, porque yo soy maldito Porque te fuiste, si yo te amaba Yo te deseaba con mucha pasión Yo te recuerdo, porque te quiero Y no te olvido, nunca mi amor Hoy lo recuerdo, cuando eras mía Tú me juraste, amor eterno Y hasta llorabas y me decías Que no querías mi amor perderlo Pues si me quieres, vente conmigo Vuelve a mis brazos, pierde mi amor Porque mi cuarto se encuentra frío Regresa pronto a darle calor Ese recuerdo que llevas dentro Es el producto de nuestro amor Si tú me quieres, como te quiero Dame tus besos y ven por favor Sirvan botellas y más botellas Pa' emborracharme de sentimientos Pues si no vuelve, solo tomando Así la olvido, si quiera un momento Pues si me quieres, vente conmigo Vuelve a mis brazos, pierde mi amor Porque mi cuarto se encuentra frío Regresa pronto a darle calor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!